Música Aquí tenemos la harina Sí, las arepas me gustan mucho La verdad es que las concentraciones las comemos siempre Es un plato fijo de la selección Bueno, vamos a sacar unos ingredientes de la nevera Vamos a ver qué tienes por allí Aquí tenemos unos aguacates Esto me encanta, ¿te gusta el aguacate? Sí, la verdad es que mucho Ay, a mí me fascina Aquí unos tomates Guau, tomate Y jamón y queso Esto no puede faltar, yo creo que con esto vamos bien A ver, mezclamos esa harina A ver qué tal Este arte, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? Esto no lo va a ver Ahí, ahí, esto tiene que quedar más o menos Uy, qué pena, pero no Música 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 Gracias por ver el video.